geht los autarches usted usa vod? eeeemmmmmmmmmmmmm vos no serais chistoso no? a ver, El Lucho eligió el Italy quiero elegir el Italy, hay autos mucho mas rapidos o el Italy dale, Rodrigo el Entity ahora si elegí el Italy Aparece a mí. Va, aparece. Bueno, se pico, se pico. ¿Cómo se jugaba esto? No sé. ¿Cómo se volvía dentro? ¡Noooo! Oh, yo no estaré entratado de hoy, ¿no? 8. Va, hace mil años que no juego carrera, boludo. Y menos con teclado. ¡Chupa verga! El otro, aprovecha. No, ¿qué eres tú? ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Qué te hiciste? ¡Hijo de puta! ¡No! Tenía yo el finito y... ¡Ah, mierda! ¡Hijo de puta! No, estas carreras aquí las hagan. Hay uno, boludo. Estas carreras son de tan viejas. Ya, fue viejísimas. Sí, sí, sí. ¡Era te la cruzaba, la cruzaba, por favor! ¡Ah, la verificaba! Actualizaba. Me edificaba. Es que te dijo que la eligió por el nombre que tenía. Sí. No. 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 No, no. Sí. No. 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 parece que era un perezo oh yo la viste en 3D no a ver a ver no era buenis era buenisima que hizo si le hubiese salido no se pasa no 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 hijo de puta me esta tocando la colita eso te paso por perro por perro te paso eso por llorete inmundo asqueroso no igual yo voy a perder en la ultima curva como siempre no me estreses tu no vas a ir lanzado esta aca no mira mira yo la caguí me agarre mas que una curva me va subiendo y bajando que grafico aca me agarra al punto eso es el karma por romperme el barco da que me ha defendido loco dolido o quien dale yo si fuera mina seria mas resumido da y bueno el insalino gira mucho tenes que usar el frame humano lo que pasa es que no usamos frame humano usamos frame humano en la escuelita de ken blotman se enseñan eso canador volvió la leyenda de play 3 ahora disponible en PC ufff donde empezaste? en PC ay que conmigo un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso